Les voy a decir qué pasó y ustedes van a terminar de odiar a este viejo payaso. Como que le dijo, mira, vente, ¿quién sabe qué se hicieron en el baño? A Daniel Bisoño le ponen el cuerno y en sus narices. Te lo voy a contar aquí en ¿Qué pasó con los famosos? Hola, amigas y amigas de esta comunidad. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásenle, siéntense, acomódense, pónganse muy, muy, muy cómodos porque vamos a empezar con el chismecito. Ay, amigos, 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 Daniel Bisoño se ha convertido en la mica, date cuenta. Miren, Daniel Bisoño, yo creo que es un ser que es una personalidad, no un ser porque no conocemos su ser. Conocemos su personalidad, la que vende, la que la que está así como en pantalla, ¿verdad? Y esa personalidad, pues no muchas veces cae bien, entonces es como que, ay, Daniel Bisoño. Cuando se enferma y está en este momento de crisis, como que todo el mundo empatizamos con él. Y la verdad es que hasta como que cariño le agarramos, como que dijimos, ay, este señor, este, pues pobre. Sí, sí, sí necesita como, como apoyo a papacho, todo lo que está pasando, ¿no? Pero ahora que parece que le valió gorro todo lo que la gente pidió, todo lo que él vivió, ay, no. Y anda ahí malgastando su vida y su dinero con este pelafustán. Es cuando yo digo, no, 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 Daniel Bisoño, ayúdanos a ayudarte. Amigos, ¿se acuerdan que lo platicábamos aquí también? Vayan a ver el video, pero bueno, Daniel Bisoño llegó muy acompañado ya a sus eventos. Ahora sí, ya después de, primero después de que sale y que le dan indicaciones de que no puede andar luego, luego en eventos. Bueno, este señor va y se expone. No a todos. O sea, él puede salir porque tiene que hacer su vida normal. Pero tienes que saber a dónde, o sea, con, con, con el tema de, de que tú estuviste en terapia intensiva y tus defensas están más bajas, pues no te vas a ir a un antro donde estás expuesto con el humo, con el cigarro, con la bebida, con lo que, los baños, o sea, no. No está mal que vayas al teatro, los teatros pues solamente están más cuidados, no siempre puedes comer en ellos, o sea, un rollo. Pero, este, pues este le vale y anda paseándose por todos lados. Entonces, pues ya no, ya no le da vergüenza, ya no oculta su vínculo y recientemente, recientemente me quedé así. Este, y recientemente lo vimos ya como, como en eventos públicos con este niño que ya presentó, pues como su novio, amigos, se llama Carlos Moreno. Bueno, ya lo hizo, o sea, oficial, no nomás porque lo lleva a eventos, sino porque, a ver, fueron al, al, pues al estreno de Aventurera. Están en el estreno y le preguntan a Daniel Bisoño y él dijo que está muy contento y muy feliz al lado de este joven que está viviendo un romance, ¿verdad? Muy lindo, según él, ay no, ay no, no, qué triste. Muy contento que está muy agradecido que está disfrutando porque el amor forma parte de la felicidad y eso te hace sentir mejor. Señoras y señores, no confundan, amicas, dense cuenta, manas, pónganse chidas. Una cosa es amor y una cosa muy diferente es que te den atención por interés. Este chavo tiene una firme intención. ¿Cuál es la firme intención? Díganme ustedes. ¿Ustedes creen que este chavo esté interesado en el corazón de Daniel Bisoño? No, hombre. Les voy a decir qué pasó y ustedes van a terminar de odiar a este viejo payaso como a mí. Me caía muy mal. No Daniel Bisoño, el noviecito. Es que hay mucho chichifo en este mundo, de veras. Bueno, en un tuit de la cuenta de la tía Sandra, publicó, ay amigos, qué fuerte. A ver, llegan ellos a Aventurera. Los entrevistan. Entran juntos. Muy contentos, jiji, jiji. Y entonces imagínense que en algún momento, no en el intermedio, no, no, no. En algún momento en la obra, le dice a este chavito, oye, voy al baño. Ya me imagino a Daniel Bisoño, ¿quieres que te acompañe? No, no, no. Voy yo al baño, no me tardo, no te pares. No hagas el esfuerzo, estás malito. Se para el chavo, con intención de ir al baño, yo no sé si él estaba platicando en estas como aplicaciones, ya sabes que hay aplicaciones, que el Grindr, Grindr y estas cosas de, sobre, o sea, en la comunidad. Digo, también está el Tinder y demás, pero sobre todo en la comunidad. Y puedes ver también un poco en estas aplicaciones, a lo mejor estoy echando mentiras, pero lo que me han contado mis amigos, pues te aparece también la gente que está cerca, ¿no? O sea, como que, ay, pues este está aquí a un kilómetro, pues este está en el mismo lugar que yo. Entonces me imagino que este estaba como jiji, jajaja, en el mensajito, y le dijo, pues, ¿qué onda? Vamos al baño. Entonces se va este chavo al baño, no contaba con que los reporteros, los reporteros, unos reporteros que entraron, pues solamente estaban en las entrevistas, después me imagino que ellos, pues van y no se meten todo el tiempo a la función. A veces nomás se meten 15 minutos y se salen, están esperando a los otros artistas o están esperando a la gente, al público que les puedan, que puedan entrevistar, yo no sé. Estaban estos reporteros por casualidad afuera y que de repente lo ven como entra al baño este Carlos acompañado de otro hombre, amigos. Iba con otro hombre. Se lo encontró ahí como que le dijo, mira, vente, ¿quién sabe qué se hicieron en el baño? Si nomás platicaron, si nomás se lavaron las manos juntos, yo qué sé. Pero lo vieron entrando con alguien más. Bueno, no es la primera vez que este güey entra, no que entre al baño, pero que él es infiel y que no muestra atenciones por bisoño. Cuando este chavo andaba de concierto, en el concierto de Karol G, fue el día en el que Daniel Bisoño fue ingresado a terapia intensiva. Ahora, cuando el conductor estaba intubado, que estaba gravísimo, ¿qué creen que estaba haciendo el novio en lugar de apoyarlo? Andaba de viaje por Europa. Muy contento, muy feliz. Que no, que yo hasta creo que este viaje, pues, fue patrocinado por bisoño, ¿verdad? Así como el concierto. Él ya había dado entrevistas antes diciendo que él sí se había ya vinculado con gente famosa, ¿verdad? Entonces, pues, todo el mundo está ahora, pues, dudando de la veracidad, del amor de este chavo, porque, pues, Daniel no entiende. Este chavo solamente lo quiere por un interés económico, le va a sacar dinero, en lugar de que este bisoño esté preocupado por su hija, este, por buscarse un hombre de su edad, amigos. Este maduro, que de verdad lo vea, lo provea, lo, lo, lo cuide, porque, pues, es un hombre que ya está, pues, está delicado de salud, ¿verdad? Y no este chavito que le está sacando el dinero. Ahora, a nosotros diremos, ¿qué nos importa? ¿verdad? Porque, pues, a lo mejor y no son novios, son nomás ahí amigos con derechos. Cada quien, cada quien sus acuerdos, cada quien. Este, a mí me gustaría que ustedes opinen. Yo lo que creo es que, pues, entonces si estos, tu amigo con derechos, pues, no lo andes presentando a la prensa, porque vas a quedar más mal tú, Daniel Bisoño, pero siento que Daniel sí se está como ahí clavando, enamorando, no sé, este, pero pues este señor sí le va, el chavo sí le va a sacar dinero. ¿Saben por qué? Porque además, es un chavo que sí le gusta, lo están criticando mucho, yo sé que no se habla del físico de las personas, pero lo están criticando así como de que al rato que no lo vayamos a ver ya con el injerto de pelo pagado, porque lo critican de que se está quedando sin pelo y de que siempre anda con gorras, de que siempre anda con paliacates, pues, porque no quiere que se le dé así la pelona, pero no sé qué opinen ustedes, ¿verdad? Amigos, comenten aquí abajo, háganme saber su sentir, yo los leo y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, bye, bye.